Seguimos con las informaciones a esta hora. La del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reinició la distribución de pañales a nivel nacional. Los ciudadanos de Tarma en la región Junín fueron los principales beneficiados. Esto después de la denuncia de que más de un millón de pañales desaparecieron del almacén de dicha cartera. La ministra de la Mujer, Marcela Huayta, consideró que es una prioridad de su sector que las investigaciones sobre la pérdida de pañales continúen para determinar responsabilidades. Señaló que se le brindó información sobre el caso a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. ¿Cómo va la investigación de la pérdida de pañales denunciada, ministra? La investigación sigue avanzando. Como yo he manifestado desde el Ministerio, estamos brindando toda la información tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. Y estamos también nosotros a la espera de los resultados de esta investigación. Puesto que, como ya se ha manifestado, aquí hay que determinar responsabilidades y las sanciones que tuvieran lugar hay que darlas gratuitamente porque estos son bienes del Estado y para nosotros eso es una prioridad. Bien, y la Comisión Nacional de Bienes...